El Comité de Afectados por los Apagones protestó en las afueras de CorpoELEC exigiendo una audiencia con el Ministro de Energía Eléctrica, Lee Rodríguez Araque. Aiza López, Presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, aseguró que es un derecho constitucional que los usuarios puedan plantear sus quejas. Considera que la falta de mantenimiento sigue siendo la causa principal en las fallas de electricidad. El Ministro es sentarnos todo y que cese la desprofesionalización de la industria eléctrica. Queremos ser oídos porque queremos que cese el hostigamiento contra los usuarios. Aiza López reiteró que el Ejecutivo Nacional se niega a oír las propuestas de los usuarios. Sostuvo que se mantendrán en la lucha activa.